En este horizonte de futuro, en la Universidad Cooperativa de Colombia, nos hemos consolidado a nivel nacional y en las diversas regiones donde ejercemos nuestra actividad, como una universidad líder en educación, por nuestros altos estándares de calidad, por la certificación de nuestros procesos y por la dinámica de internacionalización. Nuestros programas académicos mantienen un alto nivel de calidad, al punto de contar con un gran porcentaje de programas acreditados nacionalmente e internacionalmente, con incorporación de tecnologías e integrados al entorno en nuevas formas de aprendizaje. Esto ha facilitado los enlaces con universidades nacionales e internacionales. Hemos ampliado el número y la cobertura de nuestros programas virtuales y hemos logrado un gran desarrollo en programas de maestría que cubren todas las áreas de conocimiento, donde desplegamos nuestros procesos de formación y se ha iniciado el desarrollo de programas doctorales. Con gran orgullo, hemos logrado la acreditación institucional en varias de nuestras sedes y nos mantenemos en el camino de buscar nuevos reconocimientos por la pertinencia, consistencia y excelencia en nuestra actividad. Hemos consolidado nuestro proyecto institucional reafirmando los perfiles de formación de los estudiantes en el marco de nuestra misión. El trabajo efectuado en estos años nos permite afirmar que nuestra comunidad universitaria trabaja conjuntamente alrededor de propuestas académicas y pedagógicas centradas en una educación que responde a las necesidades del mundo contemporáneo. Cualificamos permanentemente a la comunidad profesoral y estamos por encima del promedio de las universidades del país en profesores con título de maestría en su campo de actividad y tenemos un porcentaje amplio con título de doctorado o en proceso de adquirirlo. Todos cuentan con competencias en el uso de tecnologías de la información y comunicación y en herramientas tecnológicas propias de su campo de acción y tienen o están trabajando para adquirir competencias comunicativas en un segundo idioma. En investigación hemos hecho grandes avances al punto de lograr que la mayoría de nuestros grupos tienen reconocimiento en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y son soporte de los programas de formación avanzada. Contamos con institutos de investigación reconocidos por su impacto social. Se han desarrollado proyectos de impacto directo en diversas regiones del país fortaleciendo la investigación aplicada con el apoyo de fondos públicos y privados, nacionales e internacionales, que participan activamente en la promoción del desarrollo de la región y que aportan a la cualificación del capital humano de las organizaciones y a la resolución de sus problemas. Como resultado de estos procesos, nuestra universidad es reconocida hoy como una de las más importantes en el desarrollo de proyectos de impacto regional tanto en el campo empresarial, cultural, social y ambiental. El mejoramiento de la universidad se ha materializado en el desarrollo de infraestructura física y tecnológica adecuadas en todas las sedes para la labor docente, investigativa y de proyección social con sistemas de información que facilitan la toma de decisiones en todos los niveles de la institución. Mantenemos nuestra vocación hacia la excelencia y es por eso que actualmente tenemos certificados en sistemas de gestión de la calidad en procesos académicos, de soporte operativo y administrativo con un equipo humano comprometido con una institución educativa que construye espacios de desarrollo profesional y personal para todos y en la que definitivamente vale la pena construir el plan de vida de cada uno. ¡Gracias!